En el medio rural de Castilla y León seguimos encontrando grandes historias emprendedoras. Recorremos nuestros municipios para compartir con ustedes lo mejor de nuestros pueblos. Por mi parte, si me volvieran a decirte vas para España, no lo dudaría. Estos son de la tierra. A Castilla y León, por supuesto. En Cañizal City, lo mejor. ¿Y cómo es este pueblo? Todo lo que se está muy a gusto, que nos divertimos mucho, la pasamos muy bien. Somos gente muy buena. Soy una persona emprendedora. Pues aquí vivimos bien, pero que somos muy pocos. Pero nos van a sacar... Sí, sí, Pachi, vamos a salir más guapas. ¡Buenos días! Qué más simpática que he conocido en toda Castilla y León. Te admito en mi casa. ¡Un abrazo! Un sueldo más alto en la ciudad, yo no le cambio por un sueldo más bajo en el pueblo. Es muy gratificante, estás con los tuyos. ¡Panadero! ¡Oh, me oficina más simpática que la otra! ¿Vosotros no seréis de los de Me Vuelvo al Pueblo? Mi programa favorito, eso es. Sí, que veo, sí. Y tú ven a verle a ver si salí a Villadiego. Sí. Y mira qué suerte hemos tenido. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero sí está muy bien en este pueblo, ¿eh? Es un sitio donde se vive estupendamente. ¡Estef, que me vuelvo al pueblo! Os tenéis que tomar... Las de Villadiego. ¡Cabelitos de mi corazón! ¿Ves cómo sí que sabe? ¿Qué bien queda? ¡Apenas he cortado! Tamara es de Colombia, pero visitó la provincia de Zamora y decidió quedarse. Ahora en la comarca de La Guareña ha formado una familia y tiene su propia tienda de alimentación. Paseamos por Cañizal y disfrutamos del buen ambiente del pueblo. Hola, soy Tamara, tengo 42 años y he apostado por Cañizal. Yo soy natural de Colombia. Conocí este lugar gracias a mi hermana y aquí he formado una familia. Además, tengo mi propio negocio que se llama Ultramarinos Colombia. ¡Buenos días! ¡Buenos días, simpática! La tía más simpática que he conocido en toda Castilla y León. ¡Muchas gracias! Sí, vamos a haber llamado para que fuerais a otro pueblo. Ha sido casualidad que estemos nosotros aquí ahora. ¡Aparcado! ¿Y han vuelto al pueblo? No, yo llevo el pueblo... Me fui para afuera y volví al pueblo porque era lo mejor que estaba. ¡Adiós! ¡A este, a este, a este! ¡Que este tiene ganas de beso! ¿Queréis tirando la excusa a sacarme a mí y a un primo mío? Que nos hemos vuelto al pueblo también. Yo me fui a la capital y me vine al pueblo y no quería saber nada de Madrid ni Barcelona, que estuve en Barcelona y en Madrid. No nos saques tanto que nos van a... que nos conocen por todos esos términos. ¡Ala, la Miriam García! ¡Vaya, vaya, vaya! Es la tía más cojonuda. ¿De dónde viene usted? De la fragua. ¿Y viene la ermita? Sí, ellos trabajan, pues. ¿Y usted qué hace? Yo nada, ¿eh? Yo soy el Tau. Ya he trabajado bastante. ¡Eso, Marta! Las más simpáticas que hay en la televisión, jefe. Usted ponga el lunes... Ya verá. Yo todos los lunes os veo. Gracias, hombre. Madre Dios, esto, la iglesia de la Virgen de Santa Cruz, la ermita, que le estamos poniendo los canalones. Ay, Dios mío querido, lo que me estás preparando, pero si es que somos más conocidos que el cordobés, pa' aquí. Joder, ¿cómo habrá andado esta gente aquí con nosotros? Yo, porque me parió una madre de pueblo. A mí si me pare un tío que está en la televisión, yo hoy estoy con vosotras, ¿sí? Vamos, sí. Porque yo nací como artista, yo nací como por canadón. Cántale. Cántale ahora. Decías que cuando ves siempre esto, que a ver si te sacan. Sí, canta ahora. De verdad, Miria, me encanta. Me encanta. Muchas gracias. Es el único programa que veo que los lunes pasa. A ver, pongo la televisión ahí. Con las cosas que dices, con las cosas... Vaya tía cojonuda. Mira, no te puedo cantar porque empecé a tocar la trompeta de muy joven y tuve que ir al médico que era don Miguel Ángel y empecé a mear sangre. Dice, retira la trompeta que te mueres para allá. A ver, toque la trompeta, a ver. Toque, toque. Mira, me ponía así tan pincho. Me ponía así tan pincho que todas las partes mías se me conocían. Dice, José, no te rías que te se sale. Corta ya, corta ya. Van a decir estos de cuero, se tira una semana para poner unos camarones. Póngase usted aquí a acompañarme, hombre. Va a salir usted en la televisión. Tienes tantas ganas que te cante. Arriba, una ticcurriana, que te se ha visto el tomate. Tíralo por la ventana, si se mata, que se mate. Y ahora cuando nos vean para allá en Andia Nueva, en Fuentes Aúco, en Argujillo, en Tardáguila, pero este tío está bobo. Este tío está bobo. Tamara, cuéntanos tu historia de Vuelta al Pueblo. Bueno, mi niña, la verdad, estaba viviendo en Colombia. Me vine para el pueblo porque mi hermana estaba aquí un año antes que yo y me animó. Empecé a trabajar en una casita de familia y la verdad que en ese lapso conocí a un chico que me gustó muchísimo y me casé con él y hoy en día tenemos un niño de seis años. ¿Te gusta el pueblo? Me gusta muchísimo, la verdad, la tranquilidad que hay, la gente, la aceptación que he tenido. Genial. Pero el tuyo fue un cambio radical, ¿eh? De Colombia a Cañizal. Exactamente. No pensaba quedarme aquí. La verdad era pues trabajar un tiempo y luego volverme para mi país. Pero, pues bueno, todo cambió, la verdad. Nunca se sabe. Y aquí decidiste poner en marcha tu propio negocio, ¿no? Exactamente. Siempre me han gustado mucho las ventas. ¿Por qué? Porque siempre me he dedicado a ello y creo que tengo un carisma para llegar a la gente. Quisiera invitarlos a que conozcan mi negocio. Rocío, ¿esta calabaza de dónde ha salido? De la huerta de mi padre. ¿Y así se crían las calabazas en la huerta? Así y más grande. ¿Y tiene nombre la calabaza? Ruperta, que tenía que salir en la tele. Esta nos costó muchísimo cargarla en la furgoneta. Le hemos puesto ruedas y todo. ¿Y tú, Rocío, vives en Cañizal? Vivo en Cañizal, aquí mismo. En Cañizal City, lo mejor. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Cómo es este pueblo? Pues muy bien. Un pueblo que se está muy a gusto, que nos divertimos mucho, lo pasamos muy bien. Somos gente muy buena. Eso. Qué menuda iglesia que tienen aquí, ¿eh? Muy alta, ¿eh? Pues antes se subían a tocar las campanas arriba del todo. ¿Y usted sabe tocar las campanas, entonces? Fácil, es muy fácil. Nada más que tira del badajo y pim, pa' que nieva. Adelaida. Por aquí, por aquí. Sí, buenos días. ¿Qué han de ser más? ¿Por qué me decís que soy Adelaida si no me conocéis? ¿Ya la conocemos? No. No. Sí, sí, una vez me vinieron de eso y salí. Me vieron hasta en Suiza, que tenía una nuera, y me dice, Adelaida, ¿pero cómo ha salido en televisión? Y yo, pues ya ve. ¿Y qué contó usted? Qué graciosa soy yo. ¿Y qué contaba usted? Me estaría filmando. Sí. Me preguntaron que qué me parecía a mí de cuando se separaban unos, luego se juntaban con otros y digo, pues si la pareja no va bien, sea hombre o mujer, digo, pues se hacen muy bien. Yo no lo haría personalmente. Llevo vida ya muchos años, me quedé con seis hijos a los 37 años. Una 15 años y la otra 15 meses. Pero digo, yo no lo haría. Pero yo voy como va la vida, como va la vida y se acabó. Lo que veo muy mal ahora en España es las víctimas que hay, las mujeres. La violencia de género, eso lo veo muy mal. Es horrible. ¿De qué va la vida, señor? ¿De qué va la vida? Me gusta a mí el mensaje que ha transmitido Adelaida. ¿De qué va la vida? Que os dé mucha salud porque es lo que más vale. Y usted tiene 88 años. Y yo, 88 años. ¿Y cómo es tan simpática usted? Pues yo qué sé, me ha hecho el de arriba así de simpática con todos los sufrimientos que me ha mandado. Me dice toda la gente, vaya, ¿cómo le ha mandado sufrimientos? Digo, ya hay más todavía. Yo las nietas que son pequeñas le digo, ojo con el seso, saber disfrutarte, ojo con el seso y las drogas. Esas dos cositas, ojo, eh, nietas mías. ¿Quiere ser mi abuela? ¿Qué? Que si quiere ser mi abuela usted. Uy, sí, ¿por qué no? Sí, vale. Hala, te admito en mi casa. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué necesita, caballero? Hombre, una barra barra. Con mucho gusto. Yo la veo todos los días. ¿Qué hace con la barra? Romperla, porque luego la barriga también se rompe, ¿no? Pero que en la bolsa entraba bien. No, pero siempre es mejor así, más higiénica, porque así la llevas partida, no roza nada. ¿Cómo se cuida, madre mía? Y estoy solo. Bueno, tengo una hija y unas nietas, pero vivo solo. ¿Y cómo se llama usted? A mí me llaman Beto, de Norberto, de mi abuelo. ¿Y cómo se llama realmente? Antonio. Me está contando Tamara su historia. ¿A usted qué le parece que esta chica haya venido aquí al pueblo? Muy bien, porque si no, y otra chica que ha puesto una tienda, no teníamos nada. Aquí teníamos que ir incluso a por una botella de agua o al caño o a Salamanca. ¿Qué tal en el pueblo? ¿Qué tal se apaña usted aquí? Yo muy bien. Siempre me ha gustado mucho, estuve muchos años fuera y ahora ya vivo aquí, ¿eh? Ha vuelto al pueblo. Ha sido muy trabajador, ¿eh? Trabajos de un día. ¿Cuántos ha sumado? Mil y pico trabajos. ¿De verdad? ¿De verdad? Oye, un día sacando la peli, esa de vida, no tenían ya papeles. He repartido butanos, he estado de vigilante, he andado con grúas, he estado trabajando en club, señoritas de bomberos. ¡Mucho! ¿Y qué hacía allí? Hombre, pues lo que podía. De camarero, de cocinero y de todo. Que vaya tienda más bonita, ¿verdad? Sí, pequeñita. Si hubiera sido doble con lo trabajadora que es esta, teníamos de todo, hasta bicicletas. Sí, 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 la idea, pues hemos empezado con poco, la verdad, no sabíamos cómo nos iba a ir. Pero poco a poco hemos ido poniendo más, más cosas. La verdad es que hoy en día me falta espacio. Mira qué bichos, estos son de la tierra. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal están ustedes? Pues muy bien. No tan bien como las jóvenes, pero bueno. Baje a vernos, baje aquí a contarnos algo con sus vecinos, baje que le esperamos. ¿Cómo se llaman ustedes? Hoy tengo sus nombres. ¿Cuáles son? Jesús, María y Eugenio, Francisco, Ricardo y Celi. Me falta José. Es que yo nací el día de la vida. ¿Vosotros que venís de Castilla y León? Sí. Yo me decía, son guapísimas gracias, macho. Hola, buenos días. No se vaya, venga. Que estamos de tertulia. Ven para acá, Juan. Has oído. Somos los solteros. Los solteros de más, más, que estamos más eso. No vemos chicas guapas tan, yo sé, como vosotros en cuatro tiempos. Yo no me acuerdo. Saliendo en la tele a lo mejor le sale novia, ¿eh? Ojo, pero mira, si alguna está dispuesta, ya sabemos de todo. Encañizad, mola. Bueno, le dejo porque te casca mucho. Adiós, Juan. Es lo que se me divierte en la vida de solteros. ¿Qué tiene que tener? Pues nada, cuerpo. Cuerpo. Y cabeza, ¿no? Y cabeza. Juntos, todo junto, cuerpo y cabeza. No, la habilidad no hace dinero, no hace saberse... Compenetrar. Exactamente, compenetrar y discutir por las noches y terminar algo bien por las mañanas. Cuéntenme cómo viven aquí en Cañizal. Pues aquí vivimos bien, pero que somos muy pocos. ¿Cuántos vecinos son? Yo sé que somos 400, pero yo creo que nos llegamos ya. No nos vemos 50. Le damos mujeres. ¿Mujeres? Tampoco puedes ir con una de 30 que sea de estas guapitas que te las mira, te las levantan en el aire. ¿Y de todos ustedes quién es el más chistoso? Es que es el más chistoso. El más chistoso es ese. Venga, va. Pues bueno, esto era en aquella época bastante, en los años 60, pues íbamos en un tren y buena chica con una minifalda. Ya se llevaban mis faltas, ya no creo que es pesadora. Y resulta ello que iba en cura, cara en bolas. A por los michachos se dio cuenta, se ponía colorada, todo colorada. Y venga, tira la falda para abajo, venga, tira la falda para abajo. Le dice el cura, no hija, no, donde no hay no se puede sacar. No hija, no. Hola vecina, ¿dónde va la compra? A la compra. ¿Necesita ayuda para llevar las bolsas o no? Oye, pues igual luego os llamo. No, lo decía por sus tres vecinos, que están aquí muy ociosos. Con Juanito tenéis bastante, ese ya vamos. Yo los contaré, ¿eh? Ay, que me quedo sin pan. ¿Y usted cómo se llama? Yo Corina. Corina, ¿cuántos supermercados hay aquí? Hay muchos, hay muchos en invierno, poca gente, pero tiramos pa'lante. A mí me han dicho que tú también has vuelto al pueblo. Yo soy de fuera y hemos estado ni horas de mar mucho tiempo, mi marido es de pueblo y hemos abierto un negocio aquí. La verdad que soy de fuera, pero me traba estupendamente. Una más en el pueblo, en Cañizal. Una más en el pueblo, sí. Sácame una foto arriba, que me voy a subir arriba, venga. ¡Echese un baile arriba en el balcón! Y a ti, Tamara, ¿cómo se te ocurrió la idea de poner en marcha una tienda de ultramarinos aquí en Cañizal? Bueno, la idea era colocar un negocio. Y vimos muy factible, pues el de la comida, porque es lo que realmente más se vende, en general. ¿Y tú lo que querías era trabajar? Y a trabajar, eso es la primera condición que le puse a mi marido. Yo, mira, yo quiero trabajar, porque es que para estar en casa, como que no, porque yo soy una persona emprendedora. Y me dijo, bueno, pero vamos a poner un negocio allá, que tenemos un localcito, lo modificamos, lo hemos arreglado y se puso la tienda. Tenemos cantidad de productos. Tenemos el embutido muy bueno, que es ibérico. ¿Y de dónde es este embutido? Es de Salamanca. Es que estamos muy cerquita de Salamanca. A 30 kilómetros. Mira, nos toca los médicos, Salamanca. Y los asuntos de papeles, a Zamora. ¿Y qué más tenemos? A ver, tenemos la legumbre de la bañeza de León, la lenteja de aquí, la zona de Gomesello. Y el hornazo del horno, aquí a la tienda. Recientes. ¿Y tú qué es lo que hacías en Colombia? Tenía una empresita, vendía productos en platería y relojería. Me dedicaba a las ventas. Es que es lo mío, es lo que me gusta. ¿Y a ti qué tal te ha sentado este cambio? Pues muy bien. Bueno, me ha costado, lo voy a decir la verdad, me ha costado un poquito el tema del clima. Pero bueno, lo demás, todo muy bien. Todo muy bien, muy contenta. Yo, por mi parte, si me volvieran a decir, ¿te vas para España? No lo dudaría. A Castilla y León, por supuesto. ¡Claro! Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor. José Javier, ¿de dónde eres? De Vizcaya. ¿De Vizcaya? ¿Y qué haces aquí, en Cañizal? Me vine al pueblo, como tu programa. Mi pedrera de aquí. Llevo 24 años. ¿Qué escudo es ese? El escudo de aquí. Club Deportivo Cañizal. ¡Aúpa! Este es el monaguillo del pueblo. Hola. Hola, buenas. ¿Tú quién eres? Jorge. El monaguillo a veces es el cura, porque no hay párrocos. Entonces, a veces tiene que hacer casi de cura. ¡Buenos días! Buenos días. ¿Dónde va usted? Pues mira, vengo de mi esposa, del médico. ¿Pero usted qué tal está? Yo me encuentro muy bien. Eso. A mis años. ¿Pero qué me estáis grabando lo que estoy diciendo? ¡Sí! ¿Y ahora qué va a comprar? Sí, va a comprar en casa de Corina. Pues yo la haciendo muy bien, ¿eh? Sí. Me atiende siempre, ¿verdad? Yo a las clientas que viene siempre la atiendo bien. Ya viene y dice, ¡ay, que estoy malita! Digo, venga ya, que estás como una flor. ¡Eso! Pues ya, ya se pone contenta. Y me dice, esto es loquita. Pues no, pues es así. Las alegras el día, ¿verdad? Pero querina, pero nos van a sacar. Pues sí, Pachi, vamos a salir más guapas. Pero si pongo yo Castilla y León, y veo, me voy al pueblo. Pues ahí va a salir usted. Teníais que haber avisado. Mira, ahora viene... A ver, Manoli, ¿con qué vecinas viene? ¡Uy! Pero que no, que se mete en otra puerta. ¿Y usted cómo se llama? Carmen. Carmen, usted es de Cañizal. ¿Y cada cuánto tiempo viene al pueblo? Pues cada año. Cuando me invitan, porque yo no tengo casa y... ¿Y dónde se queda? En casa de mi amiga, que me tiene mantenida. Me da presión completa. ¡Buenos días! Hola, tiene mucha prisa, no me puedo parar. ¿Dónde va con tanta prisa? A buscar tan... ¿Cómo se llama usted, por cierto? Mari. ¡Gracias, Mari! ¿Hay cola en la panadería o no? No, no hay nadie. Silvia, ¿dónde vive? A los barreros. ¿Aquí en Cañizal? Sí, veo aquí en Cañizal. ¿Y a qué se dedica? Pues voy a trabajar por las mañanas y luego a tirar de mis hijas. Buenos días. ¿Y usted quién es? Yo me llamo Rosalía. ¿Y qué hace aquí en Cañizal? Pues rizar para la gente que va a comer al comedor social. ¿Y hay comedor social aquí en Cañizal? Sí. ¿Y cuánta gente va todos los días al comedor? Unas 15 o así. En el verano tengo más. Para la gente que está sola y... ¡Hola! Buenos días. También es del puente. ¿Usted quién es? Juan Martín Redondo. Mira, de compra para preparar la comida. ¿Se lo prepara usted? Sí. Y este es su pueblo, ¿verdad? Sí, aquí nací, aquí me crié. Dos años que estuve como este en Suiza y un año en la mía y los demás. Lo he pasado aquí toda la vida. Ya se, ya se le tenemos que buscar novia. ¿También? Sí. Hay aquí mucho soltero, mucho viudo. Ahora vivimos bien todavía, nos amañamos bien. Bueno, pero no tiene que ver. Pero hay que ir buscando para el día mañana. Que luego es más difícil, ¿verdad? Es peor, como se dice eso. De joven come la sardina y de mayor cagas la espina. Es lo que nos va pasando ahora. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Y usted qué, Alvar? A tomar un vinito. ¡Viva el vino! Habla con aquellos que son más jóvenes. ¿De dónde es usted? De mayor salgüereña. ¿De un pueblito de aquí al lado? Aquí al lado. ¿Es su hijo? Ese es un hijo mío. Vaya papi más joven que tienes. ¿Más joven si yo? No, mi padre es más joven si yo. Aquí te juteo, ¿no? José, José. Es chéle de Madrid, chéle. Yo soy de Madrid. Sí, sí, de Madrid al pueblo. Todos los días que lo echáis, todos los días los días. ¡Pase, pase! La gente curra en el pueblo, ¿eh? Que nosotras queríamos entrar con ustedes al bar. ¿Qué tal? ¿Que aquí nos hemos colado? Sí, hombre, eso está bien. Os invitamos a un café. ¡Jolines! Y los entramos antes. Y a un chupito, si queréis. ¿Cómo te llamas? Santi. Santi, ¿cuánto tiempo aquí en el bar? Toda la vida, he nacido aquí. Ahora era de mi abuelo, luego de mi padre y ahora mío. Ya casi 70 años de bar. ¿Y buena clientela o no? Buena clientela, buena gente en este pueblo. ¿Buenas? Muy buenas. Empezamos por aquí. Empezamos por aquí. ¿Usted quién es? Soy Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿Y sus amigos? Yo, Félix y Maxi. ¿Félix y Maxi? Sí. ¿Ya han pedido? Sí. ¿Y qué aficiones tienes? Me siento mucho bailar, porque me puse la rumba flamenca, siempre. ¡Ole! Vamos, que llega. Vengo de la farmacia y ahora voy a esa farmacia de ahí. Esa es mejor, ¿no? Claro. Habéis entrado ahí dentro. ¿De ahí salimos? Pues ahora se ve poca gente por aquí, por la calle. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Fernando. ¿Usted también es de Vallesa? Sí, sí. Venimos aquí con frecuencia. Hay que mezclarse. Salude por su pueblo también de nuestra parte. Eso está hecho. Son ustedes muy simpáticos. Y usted también, caballero. Y ahora quiero que conozcan a mi hijo, que acaba de llegar del cole, a José Carlos. ¡Hola, José Carlos! Hola. ¿Qué tal en el cole? Bien. ¿Tienes muchos amiguitos en el cole? Bueno. A ver, dime el nombre de alguno, a ver. Hugo, Adriana, Leví. ¿Y a qué cole vas tú? El de Cañizal. Pero hay muchos niños en el cole de Cañizal. Bueno, ya hay algunos pocos. No han venido a algunos nuevos. ¿Cuántos niños son en el cole, mami? Más o menos. Catorce niños en total. Yo sé que te sabes una canción muy bonita de números. El uno es un soldado haciendo la instrucción. El dos es un patito tomando el sol. El tres es una serpiente que no para de girar. El cuatro es un... Cuántos niños en la silla. Y quita descansar. ¡Bien! Y Tamara, también tenemos que saludar a todos aquellos que nos ven desde América Latina, que son unos cuantos. Claro que sí. Le mandamos un cordial saludo. Pues que os vaya muy bien y mucha suerte. Muchas gracias. A ti lo mismo. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.